Eida Aguayo, dirigente de los comerciantes, ¿se refiere a esto de la vacunación masiva que están pidiendo para los comerciantes? Gracias, señor periodista. Un saludo cordial a la Federación de Cámaras, en la cual comprende todas las cámaras, a la ciudadanía en Esmeraldas. Yo pienso que es el momento de que la Cámara de Comercio debe abrir sus puertas del recinto ferial para vacunar a comerciantes, a emprendedores, a los pescadores, a los artesanos, al emprendedor. Hemos hecho la solicitud al presidente de la Cámara de Comercio, al Ministerio de Salud, a la Dirección de Salud, donde nosotros ponemos a disposición el recinto ferial y contingente como apoyo, puede ser jeringuilla, los guantes, para que nuestros comerciantes sean vacunados, tanto el comerciante como los trabajadores y empleados de cada almacén o de cada puesto de trabajo. Y se vacunará también a los pequeños, a medianos, empresarios, a quien quiera acudir al recinto ferial. También la Federación de Cámaras está solicitando hoy día el mismo petitorio que lo ha hecho Marcelo Orellana, con la Cámara de Comercio, para que esto sea amplio. Nosotros tenemos cuatro hectáreas, ponemos el contingente para que sea más rápido y se vacune la ciudadanía de Esmeralda y principalmente nuestros comerciantes, que vayan y se vacunen tranquilamente. Tenemos capacidad para recibir, hasta en carro lo pueden vacunar. Yo creo que es un aporte que queremos hacerlo en beneficio de nuestros agremiados, porque hemos sido elegidos para trabajar en beneficio de ellos y cuidar la salud. Ahora, ustedes ya hicieron ese pedido de salud. ¿Han tenido respuesta? Sí, casualmente el presidente de la Cámara de Comercio se trasladó a recibir el resultado, porque el contingente está listo para nosotros colaborar. Están las carpas, están los implementos quirúrgicos, si se necesita jeringuilla, guantes. Queremos colaborar, queremos colaborar con el comercio, con el comerciante, con el empresario, con el artesano, con el pescador, porque nosotros somos un gremio unido. La Federación de Cámaras hace ese esfuerzo para que hoy en día estemos vacunados quienes estamos en primera línea. Yo pienso que es el momento de hacerlo. ¿Esto realmente garantiza también que el cuidado y que también precauteran la salud del comerciante que está el día a día en contacto con la población? Así es, mire, casualmente he dispuesto hoy día como presidente de Expoferia a que ningún comerciante que venga al recinto ferial a poner su stand, la prioridad, uno, es que tiene que estar vacunado, que solamente así nos protegeremos. Tiene que estar vacunado el que está vendiendo, el de primera línea, porque si usted no está vacunado está aspenso a contagiar al que viene a comprar. Yo pienso que fue una buena decisión. He dispuesto a quienes están manejando la parte administrativa del recinto ferial en este momento para que aquellas personas extraños, afuereños o locatarios puedan ingresar al recinto ferial pero con la condición de que tiene que ser vacunado. Y también exigir al momento del ingreso con todas las medidas de bioseguridad. Lógicamente, y las medidas de bioseguridad y en cada local tiene que haber la bioseguridad y la distancia. Gracias a Dios gozamos de cuatro hectáreas donde los locales comerciales estarán separados, distanciados para precautelar la integridad y la salud de nuestro pueblo. ¿Eso significa que la feria continúa adelante con su preparativa? Lógicamente, no podemos asustarnos. Lógicamente que la pandemia es terrible, más aún cuando se ha dado esta nueva cepa. Pero yo pienso que tampoco hay que temele, hay que poner el hombro y salir adelante. En caso contrario, sería catastrófico. Si nos ponemos, nos atrincheramos a escondernos en las casas. Entonces quiere decir que vamos a quebrar definitivamente todo el pueblo de Esmeralda. Ya está todo planificado, incluso ya hay gente que ha empezado a adquirir los locales. Lógicamente ya están llamando, se va a hacer la feria con todas las medidas de seguridad. Por eso planteamos urgentemente que la dirección de salud nos apruebe para comenzar a vacunar a todos los comerciantes esmeraldeños, a todos los que pertenecen a la Federación de Cámara, que son pescadores, artesanos, pequeñas industrias, turismo, incluso pueden hacerlo. Y el pueblo en general, quien quiera acudir a la feria a vacunarse lo podrá hacer siempre y cuando hoy recibamos la aprobación de la dirección de salud.